Quiero animaros a que votéis a Unidad Popular, Izquierda Unida, Esquerra Unida porque creemos en la transformación social, creemos que este país que nos han dejado es un país que tiene que cambiar, es un país que necesitamos construir de forma más digna, de forma solidaria, pensando en la gente sencilla, en la gente humilde, en gente como nosotros y como nosotras, como los que participamos en esta candidatura. Queremos construir un nuevo país, queremos hacer que no gobiernen los que nos han estado saqueando y robando durante tanto tiempo, queremos poner las políticas al servicio del pueblo y esta candidatura de Esquerra Unida, Unidad Popular, son especialmente las mejores representantes de esta filosofía, una filosofía que ha permitido que todos los candidatos y candidatas hayan elegido, hayan sido elegidos por la ciudadanía. Por eso os pido que participemos en política, que participemos en estas elecciones del 20 de diciembre y desde luego os pido la confianza y el apoyo a una candidatura en la que quien vote va a saber lo que está votando. No cambiamos nuestros discursos al calor de las encuestas, no cambiamos nuestros discursos para ganar un puñado de votos. Decimos lo que creemos y en ese sentido creemos que cada vez contamos con más apoyo. Espero que también podamos contar con vuestro apoyo porque efectivamente necesitamos un instrumento de izquierdas para transformar nuestra sociedad y fortalecer la posibilidad de cambio.